cómo está mi gente bella hola bienvenida a mi canal yo soy luz le mando un beso enorme 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 hola yo soy lucy bienvenido a mi canal y gracias por estar conmigo un día más y bueno estamos en cuarentena casi todo el mundo señores esto es historia lo que estamos viviendo ahora y vamos a ver con la ayuda de dios y con mucha fe y con mucho cuidado vamos a salir de esto recuerden el vídeo anterior lavarse las manos siempre buscar o mantener sus casas su hogar limpio siempre tener cuidado cuando estás afuera de no tocar cosas que se vayan a insultar recuerden que este vídeo bastante bueno yo en estos días que he tenido un poquito de tiempo para pensar y también un poquito de tiempo para mover mi creatividad otra vez me he hecho algo que siempre me ha gustado hacer que un pedacito de telas que tenía bueno algunas las pedí las telas por internet son de verdad muy facilitas de hacer y si te digo que la tira tiene que ser una tela de algodón fresca y ya para andar cuidado pero también chica no 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 está de más bueno yo les voy a enseñar a ustedes como yo hice esto que son muy facilitas de hacer la hice en varios colores y si te digo que la tira tiene que ser una tela de algodón fresca ya el material no es quirúrgico pero es un material que te puede ayudar mientras las palas afuera y tienes que estar con personas que tienen gripe o contacto cerca del hospital o cerca de personas que tengan esto vamos a hacer la prueba a ver si es verdad que esto pasa el estornudo porque hay un vídeo que decían que no cualquier piel a sirve y si si es verdad no hay que tener cuidado con él vamos a ver si esto traspasa que yo le voy a hacer una prueba aquí vamos a ver que este es una persona que tiene este grito y si esto pasa nada ok esta es una tela de algodón y bueno esta también en verdad ella es bien no pasa nada a menos que sean estas telas muy muy ligeras que yo también las he visto de muy mala calidad entonces tienes que tener cuidado estas son muy buenas y bueno este también este es de algodón un poquito así para hacer la ropita de bebé ¿no? para hacer un algodón suave y también he hecho la prueba y en verdad eso no pasa usted me dice si se mueve no no bueno mi gente yo espero que tú puedas hacerlo también es muy facilita te va a encantar así que vamos a empezar ok ya aquí tengo mis dos pedacitos de tela este patrón es de 17 centímetros por 16 centímetros ok y aquí voy a esta mascarilla es de doble tela y esto va a hacer que también tenga mucho más protección ok entonces tengo esta elástica que ya yo tenía estas elásticas siempre tengo cositas así para coser y esta me parece optimal vamos a cortar nuestra tela nuestra tela y vamos a poner nuestro patrón ok y entonces vamos a cortar la tela tal como lo estás viendo ahora vamos a marcar nuestro donde vamos a poner nuestra elástica y esto va a ser de cada punta un centímetro hacia abajo los 17 centímetros de largo es lo que será la parte horizontal y los 16 centímetros será la parte vertical y ahí mismo en estos vamos a hacer los dobleces ok así como lo estás viendo aquí vamos a marcar también de una vez las marcas para poner elástica la tela va a ir al revés y la elástica la vamos a meter hacia adentro ok recuerden la elástica va en los 16 centímetros ok primero vamos a hacer esto vamos a marcarlo y yo te recomiendo que este puedas con unos alfileres este sostener esto bien ok tal como lo ves aquí como te lo estoy enseñando mi gente aprovecho por favor para pedirle de todo corazón que compartan este vídeo para que muchas personas también puedan hacer esto y beneficiarse de estas mascarillas compartan 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 mi vídeo por favor bueno vamos a coser y vamos a tomar de la parte de cualquiera de los 17 centímetros vamos a dejar un espacio como para poder después de coser poder redoblar la tela ok y aquí vamos a marcar bien y vamos a hacer nuestro cuadro ok recuerden que en la parte de la elástica hay que como se dice rematar bien o darle una doble cosida para que esto sostenga la elástica es importante no olvides hacer esto y yo después de haber cosido esto como lo estás viendo estoy volviendo a coser pero con un zig zag de 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 ojal creo que se dice si ya entonces con un zig zag muy pequeñito para que sostenga muy bien la elástica que es lo que queremos ok vamos a coserlo tal como lo estás viendo estoy rematando por decirlo así o recosiendo bien esta parte donde va la elástica y las esquinas porque aquí vamos a necesitar que se sostenga bien y también vamos a doblarla marcar bien las esquinas que quede un cuadrado o sea que se vea bien marcado un cuadrado o un rectángulo ok ahora vamos a doblar nuestra mascarilla o esta tela como verás ha quedado nuestro mascarilla de doble tela y esto es muy práctico porque puedes combinarla puedes hacerlo en un solo color de un lado y en el otro color estampado ya sería a tu gusto estas telas me parecieron muy bonitas la combinación así que la hice así la parte que dejamos el orillo que dejamos abierto vamos a doblarlo como lo ves aquí y miren que bonito quedan las esquinas las podemos este acentuar bien con la punta de la tijera cerrada ¿no? o con un lápiz para que se vean bien marcaditas las puntas quede un cuadrado tal como lo ves aquí que queda un rectángulo bien bien marcadito la distancia de cada doble yo he calculado un centímetro ¿ok? un centímetro así como la mascarilla original como ya lo has visto entonces vamos a sostener todo bien con alfileres y vamos a coser vamos a coser ahora toda la mascarilla todos sus orillos bien ¿ok? tal como lo estás viendo y como ves es prácticamente todo es muy facilito de hacerlo es muy divertido si utilizas telas de colores llamativos tal como estas y en verano te llevan nada de tiempo yo este día hice unas 5 mascarillas y no me lleve más de una hora o dos horas quizás mucho haciendo pausas pero es muy rapidito muy facilito y nos va a ayudar a protegernos de estos virus bueno las medidas que las voy a poner ahí en la cajita de descripción hice también unas pequeñitas ¿no? una pequeñita para mi niño esta es más chiquita y lo bueno que es se adapta muy bien con la elástica ¿no? yo utilice esta elástica puedes utilizar cualquier otra elástica pero lo importante es que sea cómodo también para tu oreja si lo vas a tener mucho tiempo puesto ¿ok? bueno espero que tengan un bonito día Dios me los cuide por favor quédese en casa mientras estén todavía en estas restricciones cuídese mucho lávese las manos ¿ya? y Dios me los proteja y me los cuida los quiero mucho gracias por su atención Dios me los bendiga y no te olvides hasta el próximo viernes ¡Chao!